Cuando te beso Todo un océano me corre por las venas Nacen flores en mi cuerpo cual jardín Y me abonas y me podas hoy feliz Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor Y entre sus alitas nos amamos sin pudor Cuando me besas Un premio nobel Le regalas a mi boca Cuando te beso Te abres y cierras como ala de mariposa Y bautiza tu saliva mi ilusión Y me muerdes hasta el fondo La razón Y un gemido se desnuda Sale de tu voz Le sigo los pasos Y me dobla el corazón Cuando me besas Un premio nobel Le regalas A mi boca Cuando te beso Tiembla la luna Sobre el río Y se reposar Y se reposar Te abres y cierras como ala de mariposa Y bautiza tu saliva mi ilusión